Los ángeles y los arcángeles, con su infinito amor, nos dan, como cada año, el mensaje para el año que viene. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy feliz de estar con ustedes compartiendo este mensaje. He estado meditando mucho con los ángeles y los arcángeles para que me den este mensaje. Y ellos me hablan de un año lleno de matices, de un año que viene con muchísima fuerza y que viene a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Es un año que, como me lo han venido diciendo los últimos años, lo podemos vivir de dos maneras. Lo podemos vivir en el miedo o lo podemos vivir en el amor. Si tú eliges vivir este año, 2020, en amor, va a ser tu año. Es un año en el que vas a poder romper todas las estructuras que te atan, todo lo que no te deja crecer. Es un año en el que vas a poder avanzar y vas a poder llegar muy, muy lejos. ¿De qué depende? Solo depende de ti. Y los ángeles, el mensaje que te dan es, cuida tus pensamientos, vibra alto, trata de conectarte con tu ser superior todos los días. Trata de vivir cada día en el amor más infinito. Trata de que cuando estés conectado con el miedo, encontrar la manera de volverte a conectar con el agradecimiento y volver a volar. Este es tu año, es un año de fortaleza, es un año de avance, es un año de romper con lo que ya no te sirve, de ir hacia adelante, de replantearte la vida. Es un año en el que vas a crecer muchísimo y es un año en el que vas a lograr cada una de tus metas. Me enseñan los ángeles que este es un año, más que ser un año como de cosechar la abundancia, es un año como de rompimiento. Me lo muestran, me viene mucho esta imagen como de romper, de rompimiento, de como soltar realmente las amarras que te atan. Un año de encontrarte contigo mismo, encontrarte con el guerrero que eres y encontrarte con esa valentía que te va a llevar hasta donde tú mismo no te puedes imaginar que puedes llegar. Si por el contrario tú eliges vivir este año en el miedo, si tú eliges vivir este año en la negatividad, si tú eliges vivir este año en pensamientos que te lleven como a la frustración, al enojo, que te conecten con tu carencia, los ángeles te dicen no te preocupes, ahí vamos a estar junto a ti, recordándote a cada momento que tú eres el creador de tu propia realidad y que en el momento en que tú lo decidas, puedes cambiar el rumbo que le estás dando a tu vida. Bueno, con esto los dejo, es un mensaje súper fuerte, es un mensaje muy poderoso y es un mensaje que nos recuerda que el poder está dentro de cada uno de nosotros, que solamente nosotros podemos elegir dónde nos quedemos parar. Les mando un abrazo enorme, un abrazo lleno de luz, les deseo un fin de año 2019 espectacular y les deseo un inicio de año 2020 con toda esta fuerza de la que nos están hablando los ángeles, con todo este poder, con toda esta luz, con toda esta valentía para que realmente el 2020 sea el año de cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y les recuerdo que si les gustó este vídeo, lo compartan, le den like o se suscriban a mi página. Les mando un abrazo.